Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negártelo Pero los sueños se espuman, tu amor se hizo espuma No sufras porque sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más Yo trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Solo Sebastián Hermeja Y aquí un cero ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuy! Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo